... Bien, pues buenos días a todos y a todas... ...es un enorme placer vernos hoy aquí en esta terraza del nopal... ...un elemento característico de lo que está ocurriendo en Puerto de la Cruz... ...en la renovación de la planta hotelera de esta ciudad... ...que es un destino turístico pionero... ...y que más que nunca afronta su auténtica renovación... ...su auténtico redescubrimiento... ...y estamos, pues como podemos apreciar... ...con estas vistas en un lugar extraordinario y emblemático... ...para poner en valor el trabajo del Partido Socialista... ...al frente de las administraciones... ...hoy no solamente les hablo como alcalde de esta maravillosa ciudad... ...sino como secretario general de una agrupación... ...que hace algunos años asumió la responsabilidad... ...de volver a liderar el gobierno de Puerto de la Cruz... ...para devolverle a la ciudad lo que fue siempre... ...una ciudad transgresora, una ciudad de vanguardia... ...una ciudad pionera, una ciudad progresista... ...y alejarla de cierta panza de burro, pesimismo, obstinación... ...que se tenía sobre esta ciudad en manos de los gobiernos de derecha... ...que hemos sufrido en la última década. Hoy estamos aquí para poner en valor ese trabajo... ...que desde el PSOE se inició hace algunos años... ...para llegar al poder y recuperar sobre todo... ...el protagonismo de la propia ciudad. Veníamos de unos momentos en el que las decisiones... ...sobre el Puerto de la Cruz se tomaban en otras administraciones... ...y donde el puerto como ciudad y el gobierno municipal... ...había perdido todo el protagonismo para convertirse... ...en un simple actor secundario de una serie... ...que ojeaba y que veía sin tomar decisiones... ...y todo eso ha cambiado gracias al rumbo del gobierno socialista... ...en el ámbito más municipal... ...pero sobre todo con la directriz de una comisión ejecutiva municipal... ...donde hoy me acompañan compañeros de mi grupo municipal... ...disculpamos a los compañeros que no están por motivos de agenda... ...pero también compañeros del ámbito orgánico... ...de la renovada comisión ejecutiva municipal... ...que también está trabajando de sol a sol... ...para que este proyecto tenga continuidad... ...y no acabemos sino todo lo contrario... ...tengamos mucho más futuro. Quiero hablarles de la unidad... ...creo que por primera vez el Puerto de la Cruz... ...necesita decir alto y claro... ...que tanto el gobierno de Canarias... ...como el Cabildo de Tenerife... ...están trabajando en posicionar al Puerto de la Cruz... ...en darle al Puerto de la Cruz lo que se merece... ...en situar al puerto en ese equilibrio necesario... ...dentro de las políticas de la isla de Tenerife... ...o del archipiélago canario... ...como norte, como elemento principal... ...como ciudad promotora... ...ya no solamente por ser motor económico de todo el norte... ...sino porque realmente somos esa ciudad... ...de referencia para equilibrar la isla de Tenerife... ...y eso es una realidad con múltiples acciones... ...por parte del gobierno de Canarias... ...por parte del Cabildo... ...que hoy vamos a poner en valor... ...con las personas que me acompañan... ...pero también para poner en valor el trabajo colectivo... ...el trabajo en equipo... ...el trabajo en grupo... ...la decisión de haber formado parte de la AMTC... ...de esa asociación de municipios turísticos de Canarias... ...y que el Puerto de la Cruz esté junto a los otros... ...12 municipios turísticos de Canarias... ...caminando y encaminando políticas de acciones comunes... ...para la promoción de Canarias como destino... ...pero también para albergar proyectos propios... ...como son esos 8 millones de euros... ...que tenemos del proyecto de descarbonización... ...todos los municipios turísticos de Canarias... ...gracias a la subvención del propio gobierno... ...para caminar en proyectos específicos... ...como la propia digitalización de este destino... ...a la convocatoria de también el plan de sostenibilidad turística... ...a la que nos hemos presentado... ...en esa unidad es clave otro motor... ...del desarrollo de esta ciudad... ...que es el consorcio de rehabilitación turística... ...donde precisamente las administraciones... ...hoy aquí presentes en el ámbito orgánico... ...pero también en el público... ...la conforman... ...y es que el consorcio de rehabilitación turístico... ...ha también, o sea, ha sido reforzado... ...no solamente con técnicos de administración general... ...con personal... ...sino ha reforzado también económicamente... ...y luego daremos cuenta de ello en proyectos comunes. Y hay una cuestión que es importantísima... ...hoy estamos aquí para hablar de realidades... ...de hechos consumados... ...no estamos aquí para hablar de proyectos... ...del puerto de la Cruz que nos imaginamos... ...porque si hoy el puerto de la Cruz es distinto al que era hace tres años... ...porque ya hay realidades... ...que durante estos tres años con todas las dificultades... ...se han llevado a cabo... ...y lo que nos compete a nivel regional... ...y es un empecinamiento del alcalde con todo el cariño que le tengo... ...también lo es del presidente del gobierno de Canarias... ...y secretario general de los Socialistas Canarias, Ángel Víctor Torres... ...era sacar cuestiones clave que llevaban... ...en la memoria colectiva durante demasiado tiempo... ...pero poco o nada se había hecho... ...y quizás esta es la tónica habitual de quienes han gobernado hasta ahora. Pero fíjense la alegría que supone... ...que esta ciudad hoy tenga obras en el jardín botánico de esta ciudad... ...que sepamos que el próximo verano habrá un centro de visitantes... ...en el jardín botánico... ...que será el complemento turístico a esta ciudad... ...que además es una apuesta por la conciencia medioambiental... ...por el análisis de nuestro entorno... ...cumpliendo también con la hoja de ruta que se marca el gobierno de Canarias... ...con la agenda Canaria 2030... ...y la firma del Pacto de los Amigos... ...el pasado 2 de diciembre en la isla de Lanzarote. Es una apuesta clara, inequívoca del gobierno de Canarias con esta ciudad... ...y también compromiso medioambiental que adquirimos desde el primer momento... ...que llegamos a la presidencia del gobierno. 3 millones de euros. Hace escasas dos semanas se ampliaba vía Consejo de Gobierno... ...esa partida presupuestaria en medio millón de euros. Imprescindible para los socialistas que hoy es una realidad... ...y que podremos disfrutar a partir del próximo año. Como lo es la implicación en el barrio de Punta Brava... ...tanto a través del consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz... ...con la inversión en la calle T-Este... ...como las mejoras que están planteadas desde Playa Jardín a Punta Brava... ...esa mejora de nuestro entorno y de todo nuestro litoral. Yo creo que compartiendo las reflexiones que hemos efectuado... ...que se han efectuado por Marco y por Nira... ...en un emplazamiento maravilloso como es este en el Puerto de la Cruz... ...la terraza del nopal podemos afirmar, entre otras cosas, que el puerto ha vuelto. El puerto ha vuelto y ha vuelto gracias y de la mano del Partido Socialista... ...con el cambio que se ha producido a nivel regional y a nivel insular... ...y con el retorno de los socialistas nuevamente al Ayuntamiento... ...de la mano de Marcos en junio del 2019. Y eso es una realidad. Lo ha planteado Marcos, lo ha explicado Nira... ...y ahora entrando más en detalle podremos relatar como debe corresponder... ...a cualquier gobierno, dar una dación de cuentas de la gestión... ...efectuada en estos tres primeros años, un ejercicio de transparencia... ...para que la ciudadanía en general sepa los pasos que se han dado... ...por las tres administraciones para impulsar un municipio... ...que es estratégico para la isla, que es estratégico para el norte de Tenerife... ...que es el motor económico que genera empleo, genera riqueza... ...atiende evidentemente a las necesidades de cohesión social... ...del norte tinerfeño, como es Puerto de la Cruz. Y empezando por la tendida de mano que me trasladaba Marcos... ...efectivamente, nada más llegar se dudaba... ...sobre que este equipo de gobierno impulsara la piscina insular. Y yo le decía al alcalde, es que lo que vamos a tener en el Puerto de la Cruz... ...es la piscina de la isla, es un proyecto estratégico para Tenerife... ...y va a ser la piscina insular de Tenerife. Tenerife, absolutamente necesaria, con una inversión que va a superar finalmente... ...los 14 millones de euros y que no es un compromiso, no es una promesa... ...sino que cualquier persona puede darse un paseo por Playa Jardín... ...puede darse un paseo por el Castillo y puede ver cómo las obras se están ejecutando. Por tanto, en próximas fechas, en los plazos que están marcados evidentemente en el contrato... ...podremos tener una piscina con unas características únicas para que sean disfrutadas... ...por todos y todas los tinerfeños y las tinerfeñas. También voy a anunciar, y lo he hecho y lo repito hoy, que el Parque de San Francisco... ...está en un pleno proceso de transformación, en un proceso evolutivo... ...como cualquier persona, en el que tenemos que desarrollar una discusión social... ...para saber si es rentable, después de 11 años de un proyecto... ...ambicionar un auditorio en un lugar que pueda poner en peligro... ...el bien de interés cultural que está a su lado. Algo que no podemos volver a recuperar. O incluso para debatir en sociedad y reflexionando... ...si se es consciente de una inversión que puede estar alrededor de los 25 millones de euros... ...para buscar luego la rentabilidad, un espacio cultural que apenas tenga un aforo... ...para 600 personas. Teniendo otros lugares donde realmente puedan ser fruto y objeto de estudio... ...como puede ser la antigua estación de Guaguas... ...donde perfectamente se podrá ambicionar un auditorio con el triple... ...o multiplicado por cuatro de aforo, que sea mucho más multifuncional... ...y sobre todo que resuelva un problema que venimos también... ...heredado de hace años como son los aparcamientos en esta ciudad. Se acabó hablar del puerto en pasado, hablamos del puerto en presente. Yo no he venido a la política para hacer y para enfrentarme a las situaciones con cobardía... ...sino hacerlas como me he enfrentado a mi propia vida, con valentía.